Hola chicos que tal como están Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un video nuevo aquí para el canal Como siempre les saluda David Torres, su servidor Y en este video les voy a mostrar como todos ustedes pueden generar ingresos Literalmente 100% en automático Gracias al robot de trading que tenemos trabajando dentro de la Academia Diamond Traders Al cual tu también vas a poder tener acceso si quieres formar parte de la Academia Diamond Traders Quiero mostrarles mi cuenta 100% real que la inicié hace aproximadamente 2 semanas atrás Estuve de viaje, estuve viajando en crucero literalmente mientras estuve viajando He generado más de 800 dólares ya que esa cuenta la inicié con 1000 dólares Y actualmente se encuentra en más de 1800 dólares El riesgo con el cual tengo configurada la cuenta es un riesgo un poco intermedio Y realmente me está dando muy buenos beneficios Así que voy a proceder a mostrarte en mi teléfono celular la pantalla Para que puedas ver que todo esto es completamente real Como pueden ver aquí tengo mi cuenta real que está mi nombre Torres Villanueva David Esta es una cuenta nueva que he aperturado solamente para que el robot trabaje Ya que en esta cuenta yo no estoy haciendo ningún tipo de operaciones Pero quiero mostrarles las ganancias que hemos obtenido estas últimas semanas Esta cuenta solamente el día de hoy como pueden ver Es una cuenta real para que lo puedan ver bien Solamente el día de hoy mientras estaba durmiendo Me ha generado más de 54 dólares de ganancias Y eso que aún no termina el día de trading Como pueden ver tenemos un flotante de 33 dólares negativo Pero lo que me gusta de este robot es que va cerrando las operaciones Ni bien tiene la posibilidad Lo de bueno del robot es que no te va a generar un flotante alto Y realmente 33 dólares de flotante pues es un flotante sumamente bajo Voy a mostrarte ahora todas las operaciones que hemos realizado con este robot Voy a seleccionar el periodo con el cual comenzamos a trabajar con este robot Exactamente yo invertí los mil dólares el 15 de marzo Y vamos a ver cuánto dinero ha generado hasta estos momentos Hasta el día de hoy Vamos a darle al botón de listo Y como pueden ver aquí tengo el depósito que hicimos el día 15 de marzo del 2019 Y estas son todas las operaciones que estuvo realizando el robot Literalmente las 24 horas al día, los 5 días a la semana Que se puede operar con este robot de trading Como pueden ver estas son todas las operaciones que realiza el robot Exactamente el robot está configurado para que por cada 500 dólares de inversión Pueda funcionar con un par Actualmente yo tengo trabajando al robot solamente con 3 pares Con la libra versus el dólar Con el euro versus el dólar Y actualmente hemos añadido otro par que es la libra versus el yen japonés Así que todos estos pares son los cuales nos están brindando todos estos beneficios Como todos ustedes pueden ver El robot lo que hace es trabajar directamente en un servidor VPS en el cual está instalado Y gracias a eso tenemos la posibilidad de que el robot trabaje las 24 horas al día Los 5 días a la semana que se puede tradear literalmente en automático Y nos puede sacar estos beneficios El robot realmente trabaja con más de 4 indicadores Trabaja con RSI, con estocástico, con bandas de Bollinger Y trabaja también con Fibonacci a favor de la tendencia Lo cual hace que el robot sea mucho más rentable Y como pueden ver no siempre el robot va a sacarte ganancias Siempre te va a sacar pérdidas también Pero esto lo hace para que compense el flotante que tiene en esos momentos Por ejemplo aquí actualmente tiene un flotante de 31 dólares negativo ¿Qué es lo que hace el robot para evitar el flotante? Simplemente apertura nuevas operaciones con un poco más de lotaje Y ni bien ve la oportunidad de que el flotante no está alto Cierra todas esas operaciones que tiene pendientes Tanto las que están negativas como las que están positivas De esa manera cerrando con unas ganancias Y de esa manera si o si siempre te saca ganancias este robot Como pueden ver pues ahí están todas las operaciones Vamos a ponerlo nuevamente Que se acaba de reiniciar desde el 15 de marzo Botón de listo Y ahí lo tenemos más de 865 dólares de beneficio En tan solo poco más de dos semanas Esto está muy pero muy bien Y realmente si tú eres una persona que desea adquirir el robot Y formar parte de la Academia Diamond Traders Puedes hacerlo con un capital superior a 500 dólares Ya que el robot acepta un capital mínimo de 500 dólares Para que pueda trabajar en el broker IC Markets Y por cada 500 dólares que tú tengas en tu cuenta Puedes estar utilizando un nuevo par de divisas Esa es la ventaja que te brinda este robot De hecho ahora quiero mostrarte como tú puedes adquirir el robot de trading Dentro de la Academia Diamond Traders Que solamente va a estar disponible de licencia ilimitada Para todas las personas que quieran obtener más la pre configuración que yo la tengo De hecho aquí tengo un pequeño papelito donde tengo anotado todos los pares de divisas Con los cuales funciona muy pero muy bien Y también más adelante les voy a mostrar el backtesting Directamente desde el servidor VPS Para que todos ustedes pues vean como funciona Este robot que realmente es increíble Y muy pero muy rentable Gracias a las configuraciones O a los presets que les hemos dado Últimamente Así que todas las personas que quieran comprar el robot O adquirirlo Lo van a poder hacer con un único pago de 195 dólares Y van a tener licencia gratuita Para todo este robot Personalmente les voy a ayudar a como configurar Y a como poner el robot en funcionamiento En cada una de sus cuentas Pueden utilizarlo del robot Tal vez en una cuenta práctica O una cuenta demo Para que puedan ver la rentabilidad O si ustedes ya tienen un capital superior a los 500 dólares Pueden ponerlo en su cuenta real Y de esa manera puede el robot estar generando dinero Literalmente en automático Las personas que quieran adquirir el robot Simplemente deben dirigirse al link Que estará aquí abajo en la descripción de este video De la Academia Diamond Traders Aquí pueden tener un resumen detallado De cuáles son los beneficios Que todos ustedes acceden Al formar parte de la Academia Y solamente para las primeras 100 personas Que quieran adquirir el robot Y todo el sistema Van a poder hacerlo con 195 dólares Y van a tener el robot de trading Por licencia ilimitada ¿Ok? Esto solamente va a estar disponible Para las primeras 100 personas Y si una persona quiere adquirir el robot Simplemente le vas a pinchar en el botón De registro y compra Automáticamente vas a rellenar los datos de tu tarjeta Porque aquí puedes pagar con tarjeta Visa, Mastercard, de crédito o de débito También lo puedes hacer mediante Western Union Transferencia bancaria o mediante Bitcoin Mediante la forma que tú desees Y simplemente rellenas los datos Y de esa manera adquieres el robot de trading De una manera súper pero súper sencilla Lo que voy a mostrarte en estos momentos Va a ser ingresar a mi cuenta de IC Markets Para poder mostrarte cómo se hace la inversión De hecho voy a invertir 2000 dólares más En estos momentos para que todos ustedes vean Cómo es el proceso de instalación del robot En un nuevo par de divisas Ya que como les comento Por cada 500 dólares tú puedes aumentar el capital Y de esa manera puedes estar generando Mucha más rentabilidad Como pueden ver aquí tengo mi cuenta en IC Markets Y aquí tengo la cuenta que está trabajando con el robot Son 1863 dólares Los cuales tenemos en estos momentos Y muy probablemente el robot cierre el día de hoy Con ganancias superiores a los 1900 dólares Lo que voy a hacer va a ser invertir en estos momentos Voy a dirigirme aquí a mi cuenta Donde dice Deposit Fonds O sea Depositar Fondos Una vez que estoy aquí voy a dirigirme a la segunda opción Que es la opción con la cual se puede invertir De una manera muy pero muy sencilla Aquí tengo mi tarjeta ya asociada Lo interesante de IC Markets Es que este broker te cobra comisiones muy bajas Y este robot trabaja de manera perfecta con este broker Por eso a todas las personas que quieran trabajar con el robot de trading Netamente van a tener que utilizar IC Markets Porque IC Markets Las comisiones El split es super super bajo Y de esa manera te asegura una mayor rentabilidad con el robot También puede funcionar con otros brokers Pero la efectividad no es tanta Y una de las cosas muy interesantes de IC Markets Es que también todo el dinero que tú ganes Ya sea operando por tu cuenta Operando con algún sistema automatizado O lo que sea Lo vas a poder retirar a la misma tarjeta Con la cual tú invertiste Esa es una opción que muy procos brokers te dan Así que voy a seleccionar en estos momentos Mi tarjeta que termine en 29.77 Esa es mi tarjeta Como yo ya tengo asociada mi tarjeta Simplemente lo que tengo que hacer Es poner mi código de seguridad Y voy a poner el monto que deseo invertir En este caso 2 mil dólares más Y vamos a darle el botón de proceder Esperamos unos momentos A que termine de hacer la inversión Y esto se acredita inmediatamente en tu cuenta Como puedes ver el depósito ya está hecho Le voy a dar a no guardar Porque no quiero que se guarden los datos de mi tarjeta Y eso es todo lo que tienen que hacer para invertir Una vez que tienen asociada su tarjeta Obviamente Si yo le voy a dar a actualizar en estos momentos Aquí pueden ver la inversión que acabo de hacer En My Life Accounts Como pueden ver Ahora tengo más de 3 mil 865 dólares Que los voy a poner a funcionar con nuevos pares Dentro del robot de trading Para que puedan ver Nuevamente les voy a mostrar mi cuenta Desde el teléfono celular Y esto es lo que me gusta de IC Markets Como pueden ver las inversiones que hace Las hace en ese mismo momento Como pueden ver Ahora el capital es de 3 mil 865 Y lo que voy a hacer ahora Va a ser mostrarles La rentabilidad que obtiene este robot Básicamente con los pares Con los cuales lo tengo configurado Con la preconfiguración Que tengo aquí en este papelito Voy a abrir en estos momentos El servidor VPS Donde tengo el robot trabajando Las 24 horas al día Los 7 días a la semana Obviamente 5 días solamente Porque son 5 días En los cuales nosotros podemos operar En los mercados financieros Y para las personas Que tal vez no saben Que es un VPS Les comento rápidamente Un VPS Es una computadora virtual Que va a estar trabajando por ti O que va a estar encendida Las 24 horas al día Los 7 días a la semana Obviamente para que tú puedas Obtener este sistema Debes de pagar una mensualidad Y los VPS varían entre 15 dólares A 30 dólares al mes Personalmente estoy trabajando Con un servidor VPS Que es FXEVUME Es un servidor realmente Muy pero muy rápido Nunca he tenido problemas En los dos meses Que llevo haciendo pruebas Con el robot Configurándolo y todo eso Para que quede al 100% No he tenido problemas Con desconexión Y realmente este robot Funciona al 100% Como pueden ver Este es el robot Y mi cuenta real Como pueden ver Lo voy a subir Para que lo puedan ver Esta es mi cuenta live ICMarkets14 En la parte superior También lo pueden ver Aunque no se ve tan bien Y como pueden ver Tengo configurado el robot En 3 distintos pares Tengo configurado en el euro dólar En la libra esterlina Versus el dólar Y también con la libra Versus el yen japonés Algo interesante De la configuración Que tenemos dentro Del robot de trading Es que también Lo tenemos trabajando Con un robot De noticias Y de esta manera Cuando hay noticias fundamentales Cuando hay movimientos Fuertes dentro del mercado Referente al par De interés Que tú estés operando El robot Automáticamente Hace una pausa Y no hace operaciones Hasta que esa noticia Fundamental Pase Eso nos beneficia Realmente mucho Ya que en estas volatilidades Es cuando La mayoría de robots Hace grandes pérdidas Y lo que hace El robot de noticias Es poner en pausa A todos los robots Trabajando en todos los pares Hasta que pasen Las noticias fundamentales Y de esa manera Evita que el flotante Crezca mucho más Y este es el robot Que tenemos de noticias Como pueden ver Actualmente estamos operando En la sesión De Nueva York Y no tenemos noticias fundamentales Cuando hay noticias fundamentales Las muestra En la parte inferior Ahora si quiero mostrarte El primer backtesting Que tenemos aquí Frente al euro dólar Como puedes ver El robot que tenemos Se llama Diamond Bot Es un robot Que nosotros lo hemos adquirido Y lo hemos configurado Es totalmente nuestro Y si tú deseas Trabajar con nosotros También vas a tener acceso A este robot Le voy a dar un clic derecho Le voy a dar a Expert Advisor Aquí a Strategy Tester Que significa Probador de estrategias Y lo que voy a hacer Es mostrarles Cuanto es la rentabilidad De este robot Frente al par euro dólar En una temporalidad De una hora El spread Es el spread actual Al que se encuentra En estos momentos Y la fecha En la cual vamos a hacer Esta prueba O este backtesting Es desde el primero de enero Del 2018 Hasta el Bueno vamos a ponerlo Hasta la fecha actual Que es El 8 de marzo Del 2019 Vamos a ver Cuanto dinero puede generar En más de un año De prueba Con un capital De mil dólares Ok Como pueden ver Aquí tenemos mil dólares De capital Vamos a darle a ok Esto es una prueba Obviamente Y vamos a darle al botón De start Que significa comenzar El backtesting Y como pueden ver Ahí tenemos al robot Trabajando Abriendo y cerrando Operaciones Constantemente Durante todo el año De prueba Que está haciendo Obviamente lo está haciendo Súper rápido Porque si no Aquí demoraríamos Un montón Listo Ya acaba de finalizar Todas sus pruebas Y como pueden ver Aquí el robot Trabaja con MACD Trabaja con RSI Con estocástico Con CCI Y con RSI Trabaja con todos Estos indicadores Vamos a ver el gráfico Y como pueden ver Ustedes Este es el gráfico Del crecimiento Del capital Que ha obtenido Simplemente En más de un año Operando con este Activo financiero Es un gráfico Totalmente Alcista Como pueden ver Y realmente Este robot Con el euro dólar En más de un año Ha sido Completamente Rentable Ahora les voy a mostrar El reporte Como pueden ver El reporte nos dice Que el depósito inicial Fue con mil dólares La ganancia total En más de un año Ha sido de 700 dólares Solamente con este par Al más bajo riesgo Ok Estamos haciendo la prueba Al más bajo riesgo Para que todos ustedes Puedan ver Que el robot Es rentable Obviamente Si le ponemos Un poco más de riesgo Nos puede dar El doble de beneficios Pero también Hay un riesgo Un poco mayor El drop down Máximo Que llegó a obtener Con este par Fue de 20% Del capital O sea Eso es Literalmente Un drop down O un flotante Muy pero muy bajo Las ganancias totales Las cuales obtuvo El robot Fueron de 1449 dólares Y las pérdidas totales Fueron de 746 dólares Esto porque Porque el robot Como les he mostrado Siempre abre Y cierra operaciones Haciendo que el flotante No sea tan grande Las ganancias máximas Que obtuvo este robot Fueron de más de 1449 dólares Como todos ustedes Pueden ver El robot Es rentable Con el par Euro dólar A largo plazo Así que no tenemos Ningún problema Con este par Voy a mostrarles ahora El siguiente par Que en este caso Es el GBPUSD Que es la libra Versus el dólar Vamos a darle El botón de start Y como pueden ver Vamos a mostrarles El gráfico De esa manera El robot va abriendo Operaciones Y cerrando operaciones Y nos está generando Ganancias Literalmente En automático Ahora con este par Fíjense que ya va Por 1400 dólares 1500 dólares 1600 dólares 2000 dólares Y llega hasta 2000 dólares Incluso es un poco Más rentable Con este par Como pueden ver Aquí la inversión Fue de 1000 dólares Y las ganancias Totales Fueron más de 1140 dólares El drop down Máximo O el flotante Máximo Fue de 35% De la cuenta O sea Ni siquiera llegó Al 50% De riesgo Del capital Lo cual nos da Una seguridad Bastante buena De que con este par También es rentable Este robot Sobre todo Con la preconfiguración Con la cual Nosotros la tenemos Operando Vamos a hacer La prueba Con el Euro Versus el yen Japonés Que es un par Con el cual También es muy rentable Si nosotros le damos Al botón De start Y comenzamos A hacer la prueba Vamos a ver El gráfico De cómo está Trabajando este robot En este par En específico Como pueden ver Ya lo tenemos En más de 1400 1500 Está subiendo El robot Como siempre les comento Abre y cierra operaciones Y te hace Coberturas Para que tu flotante No sea alto Y de esa manera Sea constante Con las ganancias Ya lo tenemos En más de 1900 2000 Simplemente Con solamente Un par Aproximadamente Por parte Está generando De un 5 A un 10% De rentabilidad Así que tú Tranquilamente Puedes estar ganando De un 10 A un 20 O hasta un 30% Sobre tu capital Todos los meses Según la configuración Que lo tenemos En este robot Como pueden ver Con este par Incluso es muchísimo Más rentable Es un par En el cual Lo voy a poner En funcionamiento Estos momentos Ya que siempre Es bueno Diversificar Cuando se trata De robots No se trata De que si es rentable Con el euro dólar O con la libra Versus el dólar Aumentar de lotaje O aumentar de riesgo Sino que es bueno Diversificar Entre otros activos Para que de esta manera Si por algún motivo Un par Está en negativo O con un flotante Un poco alto Pues el otro par No tenga ese problema Y como pueden ver Aquí Más de 2800 dólares De ganancia Vamos a ver el reporte Aquí la prueba La hicimos Con 1000 dólares De capital Y los beneficios Fueron más de 2058 dólares El drop down Máximo Fue el 27% De la cuenta Entonces solamente Se arriesgó El 27% De nuestro capital Lo cual es algo Bastante Pero bastante poco Vamos a cerrar esto Y lo que voy a hacer Ahora va a ser Poner este robot En este par Que nosotros Acabamos de mostrar Y como hago yo Para poder añadir El robot Simplemente a este par Es algo realmente sencillo Voy a mostrarles En estos momentos Aquí tenemos el par Euro JPY Vamos a darle A chart window Que significa Abrir una nueva ventana Y lo único Que nosotros hacemos Obviamente Cuando ya tenemos Al robot Preconfigurado Aquí lo tenemos Diamond Bot Simplemente lo arrastramos Hacia este nuevo par Y eso sería todo Aquí le vamos a dar La configuración Yo le voy a poner 0.02 De lotaje Le voy a dar a ok Y listo Eso sería todo Lo que tenemos que hacer Esperamos unos momentos A que el robot Comience a hacer su análisis Dentro de este par Y comience a hacer Sus primeras operaciones Actualmente Ya me ingresó Haciendo dos operaciones Luego se las voy a mostrar En el celular Y actualmente Ya está trabajando En este par Que acabamos de hacer El backtesting Ahora vamos a hacer El backtesting Con otro par Que he visto Que es bastante Pero bastante rentable El cual es el siguiente Voy a mostrarles Primero el backtesting Vamos a darle A strategy tester Y el par Con el cual Me he dado cuenta De que es muy rentable Este par Es con el par Libra Versus El dólar De Singapur Ok Yo voy a seleccionar Este par Como pueden ver Libra Versus El dólar De Singapur Vamos a hacer El backtesting En un año Y vamos a darle Al botón de start Nuevamente Con los mismos parámetros Y la misma configuración Que tenemos Obviamente El robot No va a ser rentable En todos los pares Y esto ¿Por qué? Porque todos los pares Se mueven De distinta manera Pero si nosotros Encontramos Un robot bueno Les aseguro Que ese robot Va a funcionar De una manera Muy buena En la mayoría De pares Este es el caso Del robot Que tenemos trabajando En estos momentos Y como pueden ver Ahí está haciendo Las operaciones En el gráfico Vemos nuevamente Esa curva Muy pero muy interesante De ganancias Que está obteniendo El robot En todo el año De purebat Que lo hemos puesto Eso quiere decir Que si tuvieses Metido un capital De mil dólares El primero de enero Del 2018 Actualmente Ya tendrías Más de Bueno Tu cuenta de mil dólares Con solamente Un par Lo tendrías Arriba De dos mil cuatrocientos dólares Y esto sigue subiendo Como pueden ver Sigue subiendo Si no me equivoco Llega hasta cerca De tres mil dólares Lo cual es Bastante interesante Para ser un robot Que nos está haciendo Operaciones Literalmente En automático Y listo Ya acabo de hacer Su backtesting Hizo más de dos mil ochocientos dólares De ganancia Lo cual es una ganancia Realmente increíble Vamos a ver el reporte Como pueden ver La cuenta La iniciamos con mil dólares Dos mil dólares De beneficio En más de un año Si El drop down máximo En este caso Si que fue un poco mayor Fue de cuarenta y tres Punto noventa y uno Por ciento De la cuenta Pero a riesgo bajo Pues puede funcionar De una manera Increible Así que también Lo vamos a poner En funcionamiento Ya que como les había comentado Actualmente Esta cuenta La tenemos En arriba de tres mil dólares Con la nueva inversión Que le he puesto Y por cada quinientos dólares Tu puedes estar aumentando Un par de divisas Nuevo Ok Aquí lo tenemos GBP SGD Vamos a darle un clic derecho Chart window Y ahora lo que voy a hacer Simplemente es arrastrar El robot ya configurado Le voy a dejar con esa configuración Y le vamos a dar Al botón de ok Listo Ya tenemos funcionando Este robot En este nuevo par Y ya para poder finalizar Lo voy a poner Con el último par Que es el Audi Cat Que es el dólar australiano Versus el dólar canadiense Para que puedan ver Que también es rentable Vamos a mostrarles Los siguientes Strategy Tester Aquí tenemos El Audi Cat Ok Vamos a hacer el mismo Backtesting Le damos al botón de start Y vamos a ver Que tan rentable Es el robot Con este par de divisas Esperamos unos momentos A que haga su análisis Y les muestro en vivo Como es que está Trabajando este robot Ya comenzó Está haciendo Sus operaciones Como pueden ver Abre y cierra Muchas operaciones De una manera Bastante interesante Vamos al gráfico Y como pueden ver Aquí tenemos el gráfico Que realmente también Está siendo muy rentable En este par Ya lo tenemos En 1700 dólares 1800 Si no me equivoco Aquí también llega Hasta unos 2000 y pico Y como pueden ver Llegó hasta 1900 dólares De ganancia Entonces Lo que voy a hacer Ahora simplemente Va a ser Cerrarlo Y vamos a añadir Este robot Con el Audi Cat Vamos a buscar El Audi Cat Chart Window Arrastramos el robot Y lo ponemos Con la configuración Le voy a poner aquí 0.02 Ok Y listo Ya tenemos al robot Trabajando con todos Los nuevos pares En total Lo tengo trabajando Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares Que para una cuenta De 3000 dólares Que ya va a llegar A 4000 dólares La verdad es que Está súper súper bien Lo último Que me falta por hacer Ya para que vean También como es El proceso de configuración De este De este robot De noticias Indicador de lista Aquí lo selecciono A este indicador Editamos Y aquí lo vamos a tener Trabajando con más pares Para aumentar aquí Simplemente Le voy a hacer Lo siguiente Para que el robot De noticias Trabaje sin ningún problema Y pueda detectar Todas las noticias Relacionadas con los pares Con los cuales Está trabajando En este momento Debemos añadirlo En esta parte de aquí Hemos añadido JPY O sea Alguien japonés SGD también Que es el dólar De Singapur Si no me equivoco SGD Ya lo tenemos A la libra Tenemos al dólar Australiano Tenemos al dólar Canadiense Y ahora si Ya lo tenemos Todo listo Para poder comenzar A trabajar Simplemente Le voy a pinchar En el botón De ok Cerramos Esta pestaña Y listo Ya tenemos configurado Todo para que nuestro robot Trabaje tranquilamente Con todos los pares nuevos Que les he mostrado Y ya para poder Finalizar este video Chicos Quiero mostrarles Todas las nuevas operaciones Que ha abierto El robot Con los nuevos pares Que he montado Para que pueda estar Trabajando en automático Aquí como pueden ver Tenemos a la libra Versus el dólar Aquí tenemos A la libra Versus el dólar De Singapur Que lo hemos añadido Obviamente También tenemos Al GBPJPY Tenemos también Al dólar Canadiense Y tenemos Al euro Versus el yen Japonés Que son los pares Que hemos añadido Para que el robot Se esté trabajando Literalmente en automático Ya tenemos 54 dólares De ganancia El depósito Que hemos hecho El día de hoy De 2000 dólares Ustedes lo han visto En vivo Y ya les estaré mostrando Semanalmente Cuáles son los avances De este robot Si quieres adquirirlo Ya sabes Puedes contactarme Aquí abajo Tienes todas mis redes sociales Y también Mi número de Whatsapp Y nos vemos En un próximo video Chicos Cuídense mucho Un saludo a todos Y hasta la próxima Chau 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 Chau